Pues ya regresamos. Ya regresamos con ustedes. Con unos temas de película. Pues muy muy bonitos porque aparte la primera que les vamos a presentar esta película todavía está en cartelera pero es una película con causa porque todo lo recaudado de taquilla va a ser donado a fundaciones que son para niños con cáncer. Entonces como aquí la protagonista, bueno la que se encuentra con el protagonista es una niña con cáncer y le hace ver la vida de otro modo y le hace ver qué es lo que de verdad importa la vida. Importa en esta vida. Así es. Por eso esta película sí es bien importante que acudamos todavía, creo que todavía está ayer cheque y todavía estaba, a veces lo cambian en jueves me parece. Y si no de verdad que búsquela porque esta película está, de verdad te deja te deja pensando mucho sobre lo que a veces como vives tú tu vida y por las circunstancias que a veces te preocupas, ¿no? Así es. Que a veces dices tú híjole yo preocupándome por cosas que a lo mejor son muy simples pero hay cosas que sí importan bueno, vamos a ver el trailer para que se les andoje aún más y ojalá que todavía está en cartelera y si no pues dense la tarea de buscarla y verla. ¿Sale? The money's naughtier by Friday. I'm closing this stupid store. You're never married and you're sleeping around as if you've just discovered your willy. I'm prepared to pay off all your debts. Of course I'll want something in exchange. What? I want you to move abroad. You'll be living in Toba, Scotia. You've got to be kidding me. Hey, I'm Cecilia. I know your uncle. He told me that you might be coming. Oh. You should put an ad in the local weekly newspaper. Yeah, I mean that would really help me out. I'm gonna need the money. What do you want it to say? The healer. I fix anything electrical is broken. What are you all doing here? The ad you placed. The healer? Oh! I have arthritis. My blood sugar is off the chart. Yeah, I'm like a factory of kidney stones, man. It seems to be a bit of a mistake here. I fix electrical things. Is that so in the ad? The healer. I fix anyway. No, I didn't say that. We came because our daughter's very sick. I can't help your daughter. Doctors say there's no cure. Hi. I'm not a healer. Healers don't exist, Alec. This is my gift to them. Alec, reconsider. He will try to cure me. Oh my God. How dare you come to this peaceful community and try to scam these people. What the hell are you talking about? Shit. Help! Help! I believe you have a gift which brought me back. You're all clinically insane here. What is this place? Who are these people? These are your ancestors. Welcome to the family out. You have the family gift, the gift of healing. Like it or not, you've been chosen. I don't want it. You could help so many people. I don't want anything to do with this. People in this town find miracles where there are none of them. Just know you're not alone. I can't wish to die. You made your choice, sir. I want it back. Who do I have to convince? That will be the one you don't believe in. How do I talk to him? Him, your boss, him. Just talk. Alec and Cecilia live for me like tomorrow is your last day. Son, there's no denying it. You are a healer. Bueno, fíjense que esta película todavía está en cartelera. Les voy a, sí les voy a decir el cine porque de verdad vale la pena. Sí. En esta ocasión, hasta menciona de Cinepolis, está como garantía. Te la están ofreciendo como garantía precisamente porque ellos, pues, están recaudando los fondos para hacerlo llegar a estos chicos que tienen cáncer. Y era lo que decíamos, que no le hicieron mucha publicidad aquí. Bueno, ni, de hecho, ni en general. No. Le hicieron muy poca publicidad a esta película. Yo vi publicidad en Face. Sí, y no, la verdad es que yo también la vi ahí. Porque vi pedazos y este, y dije yo sí. Pero de verdad que es una película que sí, aparte de que va a ayudar. Te va a dejar una huella en tu mente, en tu corazón, en todo. Sí, la verdad es que sí. Muy, muy bonita la película. Hay que ir a verla. Sí. Bueno. Sí, vamos a verla. Entonces, vámonos ahora con otra de las películas que yo no he querido ver porque soy una llorona de lo peor. Es más, tan o menos ya voy a llorar. La de Posata te amo, no. Soy muy cobarde para ver esa película. Esa película, de verdad que lloro cada vez que la veo. Porque sabemos de qué se trata o porque sé, no la he querido ver, pero es de una chica que pierde a su pareja, pero él la prepara a través de varias cartas para volver a retomar su vida y seguir adelante. Y la familia como que empieza a creer que ella está pues al lugar, anclándose en el pasado, pero no. Cada una de las cartas que al final su Posata es Siempre te amo, la está llevando a retomar su vida. Entonces, híjoles. Vamos a ver el trailer de esta hermosa película. No, 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 no. Jerry Kennedy's life may be over, but he lives forever in our hearts. I think it would be all right if I never leave my apartment till I'm old. What is this? Hey, baby. Surprise. I have a plan. I've written you letters. Letters that will be coming to you all sorts of ways. Now, you must do what I say, okay? From the producer of The Devil Wears Prada. You're still here, aren't you? I still feel you around. I'm right here, baby. He gave her the gift. I hereby free you. Jerry planned a trip to Ireland. Of a life without him. Make sure my baby has a good time. I want you to take her fishing. You need to get a little crazy, so just go out and celebrate tonight. Love that. Are you single? Yes. Are you gay? No. Are you working? No. See, I don't worry about you remembering me. Life had changed as we knew it, and now it's changed again, love. Academy Award winner Hillary Swank, Jared Butler, Lisa Kudrow, Harry Connick Jr., Gina Gershon, Jeffrey Dean Morgan, and Academy Award winner Kathy Bates. I feel like Jerry's guiding me. You think that's silly? I wish I had someone dead telling me what to do. I just want to fall off the cry. I love you too, yeah. I love you too, yeah. Te voy a decir qué pasa en esta película. No. Él. No me digas el final, eh. No, no, no. Él la quiere llevar, o sea, sí la lleva recordar muchas cosas donde casi se conocieron. En el trayecto ella conoce personas, entre ellas un amigo, un gran amigo que a lo mejor es el momento, el momento y la situación que está viviendo ella la confunde y cree enamorarse de él, pero se da cuenta que no, pues que realmente es su amigo. Entonces se va a Irlanda y toda la historia que vivió con él la vuelve a revivir, pero con otra persona. O sea, está viviendo lo mismo, pero con otra persona. Y llega un momento en el que se enoja y le reclama, ¿por qué me estás haciendo esto? Entonces, de verdad que es una película que... Ay, tengo un rumbo en la garganta. Ay, no. Ahorita se te quita en el otro vlog. No, está peor, creo. Vámonos a la siguiente película que, pues, es con actores muy, muy buenos. Así es. Híjoles, me gustan mucho ellos. Pero, este, también tenemos el tráiler, vamos a verlo y ahorita la comentamos. Ay, sí, vamos a verlo. Ahí está. No, 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 no. No, 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 no. Es que no, 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 no. Vamos a hacer esto. We should do this This is living I hate your rotten gut Is he insane? Depends You gonna drive it or buy it a dress? Just getting to know each other I don't understand How you can run off with a total stranger I've got 45 years greased up Under the hood of a car I think I've earned some time for myself You got kids? I don't see her It's time Why are we uh Oh my god What are you so afraid of? Just because I told you my story Does not invite you to be a part of it Dear Edward There's no way I can repay you For all you've done for me So rather than try I'm just going to ask you To do something else for me Find the joy in your life You hate me Not yet We live We die And the wheels on the bus Go round and round Proud of you Nobody cares What you think Well, Jack Nicholson Me encanta más en resplandor Y de malo Pero últimamente Se le están dando Estos papeles Que si van de acuerdo A su edad Y pues un actor Donde quiera Es bueno Y que es bueno Donde quiera Sí, el que es perico En cualquier jaula Es verde Así es Y esta mancuerna Es muy muy buena Y aparte pues Es una película También con mensaje de vida De hacer las cosas Aquí y ahora Como nos decían Nuestros invitados Así es Anteriormente Vive el día El día a día El hoy El hoy Vivirlo O sea Todo lo que se te presente A veces A veces estamos rodeados De tantos tabús Y de tantas cosas Que no te animas A vivir O a hacer Lo que se te está presentando En ese momento Así es Entonces yo creo que Sí Hay que seguir la recomendación Siempre Por algo Los estatutos Estatutos de alcohólicos anónimos Aunque regresemos a lo anterior Por algo Han estado vigentes Desde los treinta Tantos años Ajá Imagínate Desde los treinta Están vigentes Y si es para que de veras Este Vivir el hoy Ponga Todo en cada día Que haga Así es Así sea de buenas o de malas Pero hágalo todo Y además Este tema Del cáncer De pues las despedidas Todo esto Ya es algo que siempre Pues nos está rodeando Cotidianamente Y que cuesta trabajo Porque cada vez hay más Enfermos O pacientes De esta Con esta enfermedad Pues sí Desafortunadamente Y si es cierto Ayer lo decíamos Con Merit Fue ayer o antier Que si es cierto Cada día Hay más personas Este Enfermas Y desafortunadamente Siempre Es algún Alguien cercano A uno Entonces Pues no sabemos Que cuál sea la causa Mucha gente Este Lo ve a través Del sentir De cada persona Y muchas gentes Te dicen Es que no No te quedes Con todo tu coraje Sácalo El enojo Sácalo Porque muchas veces Eso te genera También la enfermedad Son tantas cosas Que pues Digo No hay No hay que Dejarlo en saco roto Echarlo a saco roto Y pues sí Vivirlo Y sacar todo lo que traes También Porque si es cierto Es una acumulación De cosas negativas De rencores De negatividades No hay que dejar Que las negatividades De otras personas Nos afecten A lo mejor En el momento Pudieran sacarnos Un poco de nuestras casillas Pero al final de cuentas Pues que Dios los bendiga Y que sigan su camino Y su negatividad Desparciéndola En su Pues a lo mejor En sí mismos Pero no dejemos Que se quede en nosotros Porque todo eso Al final de cuentas Si nos daña Y hay muchos estudios Que sí Que reflejan Que cada enojo Cada coraje Cada rencor Cada resentimiento Se va acumulando Como una toxina En nuestro cuerpo Entonces Luego para sacarlo Cuando no lo sacamos Se convierten En enfermedades Entonces Pues más vale Que digan Ay esta que enojona O hay esta que no Sí Y sabes que Leí una cosa Que las películas Que hablan de cáncer No tienen a veces Mucho rating O pues Gente que quiera verlas Precisamente Porque son temas Que duelen Y que son difíciles De afrontar Para muchas personas Así es Y muchos pacientes Han dicho No yo no veo esas películas Porque no se refleja conmigo Pero Ya cuando las ven Dicen bueno sí Como que No la quería ver Porque precisamente Tenía que ver Con afrontar Esta realidad Que estoy viviendo Y que no A lo mejor No necesariamente Tiene que ser Que haya un enfermo De cáncer Sino más bien El despedirte Y el adiós El cerrar ese ciclo Es muy difícil Es difícil Así es Hay otra película Que también es muy bonita Dulce Noviembre Que también habla Sí esa me encanta Esa sí la vi Sí búscala Para que se las pase Bueno pues ya con eso Ya con eso Nos despedimos De este bloquecillo Pero regresamos Después de un corte Pues con algo más Pues divertido Vamos a ver a las villanas Ay sí Las villanas Vamos a verlas Como le decía Marginal Eres una marginal Claro Regresamos con ustedes Ahí está